Pregunto que para dónde van y ellos me dicen que para los altos de Jaffei. Por dentro de mí yo digo, ah, yo me voy por la parte de arriba, pero por mi mente lo digo antes de decirlo a ellos. Ahí, cuando ya yo estoy llegando ya casi a la zona, les digo, mira, yo me voy por la parte de arriba porque es más claro. Y ellos me dicen, no, que es por la parte de abajo porque es por ahí mismo. Ahí ya cuando yo voy llegando a la entrada, cuando entro, ahí sale un muchacho, igual, que parece que andaba con ellos, con una pistola en mano. Pero ya yo tenía ya una pistola en la cintura, en el momento que ya yo me frizo. Y yo digo, ¿qué? ¿Me van a atracar? Ahí yo tenía una pistola en la cintura y el muchacho me dice, no te muevo porque después te mato. Ábrele la puerta que está afuera. Yo me quedé frizado, yo no hablé ni nada. La que le abre la puerta de la muchacha, se para un chin y le abre la puerta de adelante, el muchacho entra, ahí me dice, le dice el de atrás, ¿qué vamos a hacer? ¿para dónde vamos? Y el de atrás le dice, no, ¿qué vamos a hacer con él? Pues mi mente además pasaba era que no me mataron. Ahí la muchacha de atrás sacó un frasco y me da dos patillos y me dice que me la tome. Yo le dije, ¿qué diablo? Yo no me voy a beber y eso. Yo no me voy a beber y eso. Entonces el muchacho de adelante soba la pistola y me la pone en el cuello. Ahí me la tuve que beber porque dígame usted, o me mata el tiro o me mata la pistola. ¿Te quedaste dormido? Como a los 15 minutos. Ya yo pedí el conocimiento y recuperé un poco, fue a las seis y pico de la mañana y ya yo estaba en Baní. ¿En Baní te dejaron? En el parque de Baní. ¿Qué te llevaron? Los teléfonos, el dinero que yo tenía ese día y todos los documentos. ¿Y el carro? ¿Qué pasó con el carro? No se ha aparecido. ¿Qué tipo de carro estamos hablando? Un K5 negro. ¿Sabes de la placa? ¿Qué tú le dirías a las autoridades ahora mismo? Que así igual como ellos han recuperado muchos vehículos, que traten de recuperar eso. Y que traten de tirar más gente a la calle, más policía a la calle. ¿Cuándo eran ellos? ¿Eh? ¿Cuándo eran ellos? Yo monté dos primeros y ya con los muchachos eran tres ellos. Dos varones y uno muchacho. ¿Dónde te agotaron ellos? Por ahí, por el bar de la flaca. ¿Tienes el pez? En el carro no tienes el pez. ¿Qué nombre es tuyo? Jorge Eli Alcántara. ¿Cuándo fue eso? El domingo a la madrugada de Pai Lula. Gracias.